amigos de fiostras.com un nuevo vídeo en el canal y el día de hoy te traigo los nuevos kits que acaban de sumarse en la combi bolibertadores y sudamericana con el último parche con el último update que acaba de salir para pc en el día de hoy recuerden que en consolas suele salir un par de días después ya estamos viendo los de alianza lima y américa de cali que son los mismos que ha acabado de salir el dlc pero no así el de vi nacional el vídeo es el de vi nacional local y visitante son camisetas nuevas las nuevas camisetas de vi nacional ya están en este nuevo update de fifa 20 boca y bolívaras y con las mismas camisetas el nuevo dlc también trae otras cositas en cosas de gameplay en lo que es ultimate team trae un lo que es el indicador de latencia ahí tenemos camisetas nuevas para caracas nuevos kits para caracas en comparación con los que salió en el dlc habían un par de camisetas desactualizadas en el dlc así que ahora están actualizando defensa y delfín con las mismas que tenía antes mérida y flamengo mérida con las mismas flamengo actualizó el kit titular había llegado con la camiseta anterior de la temporada pasada con la que salió campeón ahora actualizan con el nuevo kit del flamengo en este dlc que va a pasar con los jugadores de nombre de asilero la verdad no se sabe es medio difícil que lleguen pero prendan una vela quizás en algún momento llega con este update se suman el dim y el internacional de porto alegre que fueron que son dos equipos que acaban de clasificar en la fase previa faltan los otros dos acá tenemos junior y día de quito día de quito también con las nuevas camisetas habían salido con las viejas estaba diciendo con nosotros dos que clasificaron que es guaraní y barcelona de guayaquil barcelona de ecuador son los equipos que faltan en la base de datos porque son equipos nuevos hay que sumarlos como está la liga de colombia y está la liga de brasil fue más fácil pasar directamente el link el inter de porto alegre racing club de vellaneda tiene los números nuevos y se encuentran si se dan cuenta la camiseta suplenta tiene los números dorados de la camiseta negra que acaba de salir nueva las tres camisetas de racing así que seguramente se van a actualizar en el próximo update que seguramente va a ser el que traiga como lo dije hace un ratito los equipos de guaraní y de barcelona sao pablo y tigre con las mismas camisetas y universidad católica western man con las camisetas que ya tenían en el dlc y ahora vamos a pasar a ver a la de sudamericana tenemos a alvars du reit y aragua el equipo boliviano del equipo venezolano con las mismas camisetas que acaba de salir el dlc algunas no nos esperaba que hagan el cambio como la de nacional si atlético nacional con las nuevas camisetas de esta temporada local y visitante para el juego atlético grau y el mineiro con mismas camisetas del equipo peruano y versilero aucas y audax italiano mismas camisetas que tenían en el dlc apenas salió bahía y blooming también lo mismo de paso mostramos toda la camiseta ya que no habíamos subido el vídeo nacional y coquimbo también lo mismo no habíamos subido el kit de el vídeo de los kits de la conmebol así que lo subimos mlc señores nuevas camisetas para mlc tenía las anteriores en este update llegan las nuevas del mlc y lo tenemos bueno a los amigos de cusco con las mismas deportivo cali con nuevas camisetas deportivo cali local y visitante no lo esperaba deportivo cali no esperaba atlético nacional tampoco pero bueno está bien muy bien que hayan actualizado las camisetas de esos equipos fénix y fluminense me encanta la camiseta de fénix muy linda las dos camisetas de fénix fortaleza gollaz esto siempre con lo mismo una lástima el tema de los jugadores brasileros eso es lo que mata el parche este guachipato y huracán cambia un montón jugar con los equipos brasileros reales que con estos ficticios liverpool y llaneros mismas camisetas y así vamos complementando con estas dos camisetas nuevas para luqueño la marca puma ahora pasó al loto están las nuevas en este dlc y millonarios con nuevas camisetas en este nuevo dlc también luqueño millonarios con camisetas nuevas mineros nacional potosí con las mismas que tenían en el dlc petrolero plaza colonia petrolero cambió los números también los colores quizás se vienen camisetas nuevas hay camisetas nuevas petroleros hay algún amigo de bolivia que está mirando si estas camisetas están desactualizadas seguramente lleguen las nuevas los números de los pantalones de oriente petrolero eran blancos ahora están negros riverplay de uruguay de paraguay siguen con los mismos kits que seguramente si no los cambiaron porque deben ser los nuevos son de américa y es por huancayo así ustedes amigos que siguen más la liga de su país me pueden decir cuáles son los que están desactualizados y cuáles son los que no universidad católica de ecuador y unión con las mismas camisetas unión la calera de chile vasco de gama con las mismas y cerramos con vélez y zamora que son las mismas bueno así que acá llevamos a ver a todas las camisetas de lo que es el dlc de la convivoy con este nuevo update que actualizó varias camisetas para esta modalidad y que no la esperábamos la verdad pero si actualizó número que seguramente estamos esperando próximamente el kit de racing y habrá que ver el oriente petrolero el de racing es una fija que vienen las tres camisetas nuevas habrá que ver lo de oriente petrolero y también me comentaron que hay supuestamente dos parches grandes para conmebol todavía se vienen nuevos estadios hay otra cosita bueno no sé vamos a esperar a ver qué pasa si esta noticia se confirma o no es lo que me comentaron vamos a ver qué pasa a futuro señores no se olviden dejar su like compartir conmigo suscribirse al canal y nos estamos viendo donde acá en fibastars.com chau